Como la cuestión de la salud sexual, de la, ¿cómo se puede decir? De la educación sexual, sí. Ajá, como la cuestión de la educación sexual que fuera primordial para retener muchas de las cosas que están atrasándonos como sociedad. Sí, no manches, y son cosas bien sencillas, pero pues a lo mejor para ti, para mí ya son sencillas porque ya las sabemos, pero hay otras personas que no, o sea, de verdad, hay cosas, te puedo hablar de cualquier cosa. Sí, sí, o sea, si quieres abordar el tema del aborto. Sí, no, iba a hablar de otra cosa. Ah, ok, ok, ok. Haz de cuenta que hay unas, bueno, para las mujeres hay unas que se llaman copas menstruales, entonces las copas menstruales, pues no, pues ya, se introducen acá y todo normal, a gusto. Y una vez yo estaba platicando en mi universidad, o sea, ya en la universidad estaba platicando de que yo uso copa menstrual, yo, qué bien personal. Quiero creer que no necesitan una imagen para que yo busque de una copa menstrual. No, porque me da vergüenza, yo, entonces, tengo fe de que saben que es una copa menstrual. Ajá, bueno, entonces yo estaba platicando y una muchacha me preguntó, pero ¿cómo haces pipí? Y yo, ¿cómo hago pipí? Pues así nomás, pero te lo tienes que quitar. Y yo, no, pues es que tenemos varios orificios. Entonces, ahí es cuando yo me di cuenta y dije, no manches, o sea, ni siquiera conocemos nuestro propio cuerpo, si sabes, o sea, y no, no sé, pues se me hizo feo por la cuestión de que ella es de un rancho. No voy a decir de dónde porque luego uno va a ser el diablo, me digan. Sí, parral, así no. Ella es de un rancho, pero es a lo que voy siempre. Por ejemplo, en esos lugares más alejados todavía es menor. O sea, aquí llega bien poquita, ya llega todavía menos. Entonces, ella ni siquiera sabía cómo es que funcionaba tu cuerpo y una cuestión tan importante como es la menstruación, que es algo en las mujeres que, pues, que sí o sí siempre vamos a tener. Entonces, ese tipo de cosas es a lo que voy. Y, por ejemplo, las copas menstruales es algo muy padre porque es, aparte de que es ecológico, no gastas dinero. Ahorita ya las bolsitas de las toallas femeninas te cuestan menos porque creo que ya no tienen impuestos, pero de todas maneras es un gasto representativo. Y hay mujeres que gastan hasta tres bolsitas y ponle que son 100 pesos en un, cada cierto periodo, ¿no? Entonces, a lo mejor, para mí no representa nada 100 pesos, pero para una persona que no le quedan ni 100 pesos a la semana. Es comer o tener, pues no. Entonces, imagínate, si el gobierno, por ejemplo, regalara las copas menstruales y te enseñara a utilizarlas y te enseñara cómo funciona tu cuerpo, pues ya, es un ahorrado. En los libros de la salud no viene nada cerca de la menstruación. Viene, pero... En ningún apartado, en ningún... Yo me acuerdo de haberlo visto en la primaria, pero así como que muy básico. Y todas las niñas eran como que, ay, la menstruación. Y también está como un tabú, como que no puedes hablar abiertamente de la menstruación y es algo que pasa siempre. ¿Pero crees que sea cuestión de que te lo enseñen a lo mejor muy temprano, donde sí sigue siendo tabú, o si debería estar implementado en una etapa previa para que fuera un poco más normal desde la primera instancia? Porque también ahorita, platicando con la persona que me renta esta casa, empezó... Pues salió el tema de López Obrador, ¿no? De López Obrador, ¿no? Perdón. Y empezó a hablar de los libros y en una parte me dijo, no, yo quiero que me enseñen ciencia. X, 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 Y, yo, ok, panismo, panismo, alerta. Porque tampoco sé qué tanto el gobierno esté como decidiendo los temas como para que los niños vayan entendiendo cómo funcionan ellos mismos, o qué tanto es información para que sepan cómo funciona la vida alrededor de ellos. Esa es la cuestión que me llama la atención. A lo mejor por eso nos decían en la reproducción, para que los papás no tengan que saber cómo llegan los bebés. Bueno, no tengan que explicarles a sus hijos cómo llegan los bebés, pero si meten la información de la ideología de género... Él se refería a la ideología de género, que ahorita está al parecer en los libros de primarias o de escondarias, no sé en qué etapa. Pero sí me plantó la duda de, ok, ¿qué tanto es? Está esta información para que sepas cómo funciona el mundi y está este porcentaje para saber cómo funcionas tú y entenderte a ti. Porque siento que sí, para la gente que está dentro de la comunidad, el entender qué está sucediendo con ellos... Es muy importante. Es muy, ajá, es muy impactante o es muy complicado en sus primeros 15, 20 años. Yo creo que toda la vida... Yo creo que hasta a ti te debe de venir a la mente alguien que cuando estabas en la primaria con él decías... Es gay. Sí. Y ahorita lo ves y es gay. Sí. O sea... Justamente el episodio ahorita vigente con Axele Deville, él platicaba que... Pues a él le decían muchas cosas, la palabra con J, le decían gay. Digo la palabra con J para censurarme antes porque sí es más fácil para mí censurarme ahorita que después. Y él no entendía a lo que se referían porque todas las cosas que él asociaba con esas palabras eran gente que estaba en la calle o gente que hacían mal. Ajá. O personas que no estaban asociadas a una salud personal en general. Entonces, él se asociaba con esas cosas porque a él le decían eso, pero él nunca entendía qué era hasta que creció. Sí. Entonces, no sé desde qué punto de vista tú veas esa... Esa importancia en tocar ciertos temas dentro de la educación pública. Ay, es que estaría... O qué pones, qué no pones, o para qué lo pones, o qué. Ay, bueno. Es que también creo que viene desde la casa, ¿no? Porque... La casa es donde estamos siempre de niños. Bueno, donde deberíamos de estar. Es donde deberíamos de estar siempre y es... Yo creo que también tu casa donde... Yo justo... Bueno, hablando justo el otro día con un amigo que es profesor. Es profesor de... Algo de valores. Ética o algo así. Ajá. Entonces, me estaba diciendo que él, su clase, lo que trata de hacer es como que los niños identifiquen sus emociones, que puedan llevarlas, este, que puedan saber cómo reaccionar y todo. Y se me hace muy padre porque hace varios ejercicios. Entonces, yo digo, qué importante. Pero me dice, sí, nada más que cuando llegan sus papás, sus papás están hechos garras, o sea. Entonces, dice, muchas veces en lugar de que la clase sea para los niños, quisiera hacerla para los papás porque los niños lo aprenden así súper rápido y la agarran. Pues son ahorita, ellos están en secundaria, son todavía una esponja que están absorbiendo un montón de información y la van a absorber bien. Pero los papás ya tienen todo arraigado, ¿no? Son a lo mejor de 30, 40 años, 50, a lo mucho. Y son personas que ya crecieron toda su vida con esa ideología. Y tú le puedes decir a un niño, no, mira, ¿sabes qué? Este, ser de la comunidad LGTB está bien y no pasa nada. Pero llegas a tu casa y tu papá te va a decir, no, ¿cómo vas a hacer eso? Que no sé qué, que bla, bla, bla. ¿Cómo vas a jugar con muñecas? Ajá, entonces. Te enjuaga con este hombre sudado, mamado. Sí, sí, y choca este carro y quémalo. ¿Qué? Y vamos a llevarte un table. Entonces, pues. Para que aprendas a ser hombre. ¿Qué? ¿Qué es eso? Dios santo. Entonces, ajá, te puedes enseñar cualquier cosa en la escuela. Lo que tú quieras. Pero si en la casa... No congenia con lo que están enseñándole, pues no va a hacer ruido, ¿no? Sí, pues va a valer, va a valer. Ajá, y hasta el mismo niño va a decir, no, pues, ¿cómo voy a creer en un vato que es un güey que estoy viendo a lo mejor 15 minutos en la escuela que a mi papá? ¿Cómo le va a hacer caso a él? Digo, también depende de cómo tenga la figura de su familia idealizada para poner, para ponderar a qué le pone atención. Pero, pues, chance y sirve como para que él contraste y vaya haciendo su propio criterio de las cosas. Pero, en la primaria, secundaria, no. No, pues ahí sí, ni siquiera te importa. Yo me acuerdo que en la secundaria me enseñaron el video del aborto de, no, mi piernito. Ah, sí, es cierto. Y uno lloraba con eso. Sí, sí, sí. Entonces, no. No, me acuerdo que la dinámica era ver ese video y escribir una carta a nuestra madre acabando el video. Eso está bien gacho. Hay todavía, todavía hay gente. Bien manipulados, o sea. Sí, que va a los coach de no sé qué. Y también, y te dice, no, y trae a tus hijos. Tengo una amiga, ojalá no esté viendo este video. Tengo una amiga que hace eso, que lleva a su hijo y luego graba así, no, que ha estado. Así que, y traigan a sus niños y los niños están ahí. Imagínate que tu papá se muere mañana y no sé qué. Y los niños se caen, llore y llore. Tiene necesidad de manipular las emociones de un niño para conseguir algo al respecto. Sí, pobrecitos. Es lo mismo que hacía Hitler, gente. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo? Imagínate. Entonces, pues, uno puede poner cualquier cosa en la escuela, pero pues ya. Si en la casa vale madre, pues ya, ¿cómo le haces? Igual, no, no demerito el trabajo de los profesores. Al contrario, es un trabajazo. O sea, y el sueldo que ganan ahorita no. Sí, definitivamente. Eso tampoco incentiva que la gente quiera proponer una manera de salir adelante. Sí, no manches. O sea, definitivamente es todo un sistema que está corrompido. Sí, tengo amigos profesores que, pobrecitos de mis amigos, los quiero mucho. Y admiro mucho su vocación porque ya están haciéndolo casi, casi por pura vocación. Por amor para darse a conocer. Puro amor al arte porque ya, de que te deje dinero para vivir, no. No, definitivamente no. Te deja más trabajar acá, pues, mejor de cerillito, ¿no? Y menos esfuerzo. Bueno, no, tampoco denigro el trabajo de cerillitos, pero no tienes que hacer toda una carrera y vas a ganar a lo mejor más. Ajá, y medio tiempo. Mándole. Entonces, no, pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Exacto. Y luego cada vez se le invierte menos. Me acuerdo hace mucho, hace unos dos, tres años, o sea, que una campaña de la CEP de que se buscan, este, nuevas personas para hacer la imagen de los nuevos libros de la CEP y van a ganarse una MAC. Y es como, ah, ok. O sea, en vez de contratar a alguien para que haga los diseños, estás haciendo una convocatoria y luego terminaron todas horribles. Me acuerdo que subí unas fotos a mi Instagram. A ver. Acerca de eso. Porque empecé a poner los animalitos que ponían en, a ver, ¿pero cómo lo puedo buscar? No, eran unas monografías. Animales CEP. Eran unas monografías todas insípidas que no instruían nada. Bueno, todas acaban artísticas. Sí. Meme. Español. Me encanta. No, no va a salir. A ver, lo voy a buscar en mi Instagram. Creo que todavía tengo esa foto sin archivar. Llegamos una ahorita. ¿Cómo te sientes al respecto? Exacto. Bien. No sé cómo vamos con las preguntas. Y la verdad es que la historia... Hemos tocado una, ¿no? La historia, ajá. La historia es una solamente. Pero no sé. O sea, te puedes empezar a partir por la... No, ya no es por la siguiente. La historia del viejo oeste. Que no sé qué correlación tiene con esto. Ah, del viejo... Bueno, pues ya para terminarla, pues como es antes, Chihuahua, Durango y una partecita de Torreón eran la misma, pues el mismo lugar. Por eso tiene historia del viejo oeste, por eso está en Durango y creo que también llegaban hasta Zacatecas, fíjate. Había varias personas apaches que llegaban a Zacatecas, entonces, pues por eso Durango, pues agarró esa parte de la historia para ese lugar. Y además, ese lugar del viejo oeste era utilizado para grabar películas antes. Ese lugar específicamente. Ajá, de hecho, cuando vas entrando allá al parque del viejo oeste, está en el nombre de muchas de las películas por todo el set. Porque realmente se utilizaba. Y antes se llamaba Chupaderos. ¿Qué cosa? Ahí, el viejo oeste. ¿Se llamaba Chupaderos el lugar? Ajá, se llamaba Chupaderos, pues así se llamaba como un municipio, un pueblito cualquiera, ¿no? Así como Basaseachi. Chupaderos. Ajá. Y se llamaba Chupaderos, pero se incendió. Y después del incendio fue cuando aprovecharon para renovar e hicieron este parque que conoces ahora. Y estaba muy bonito. Ajá, yo lo conocí antes de que fuera ese. O sea, ahorita todavía ya conozco el nuevo también, pero también lo conocí antes de que se incendiara. Sí, sí. Esa es la monografía de la profepa para explicar los animales. Ay, qué feo. Sí. Parece de los, no sé, no. Qué bonito, es su patita amarilla. Es oficial, eso es oficial. Ah, qué lindo. O sea... Parecía como que tuviera que hacer el dibujo de tu hijo acá en el refri. Sí, qué monografía tiene eso. Y yo lo subía haciendo meme. También le hicieron este. O sea, así explorando en un parquecillo con todas las monografías acá. Ay, qué padre. Ese es el murciélago pescador. Entonces ahí le puse una caña de pescarito. Sí, la verdad fue, fue muy gracioso en ese momento. Fue como, ah, viva México. Y se ganaron una MAC. Se ganaron una MAC, exactamente. Qué descarada esa gente. Exactamente.